Hola chicos, con el apoyo del Centro Cultural de España en Tegucigalpa vamos a dar inicio a este pequeño taller de poesía llamado Juguemos a los Poemas. Este mes de marzo se celebra el 8, precisamente el Día Internacional de la Mujer y que se celebra hoy celebramos el apoyo a la no violencia contra las mujeres. También el 21 se celebra el Día Internacional de la Poesía, hay un día específico para celebrar la poesía. ¿Y qué es la poesía? Pues la poesía es todo aquello que nos causa asombro. Por ejemplo, ver un atardecer, ver una flor, eso nos causa a nosotros asombro y nos hace conmovernos y inmediato. ¿Verdad? Eso es poesía. No solamente lo que usan los libros, sino también aquellas cosas que a nosotros nos hacen conmovernos. Para este taller vos vamos a necesitar colores, papel de colores, hojas blancas, la tijera, la mezcalón y vamos a necesitar también pegamento. Ojalá, 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 ojalá. Muy bien, chicos. La primera actividad es esta actividad que nos vamos a practicar nosotros, la rima. Traje algunas adivinanzas que es mi rima. ¿Cuál es la rima? Pues son palabras que tienen la misma terminación que son anuales en un fragmento. Por ejemplo, obtengo una adivinanza que dice así. Una señora muy asentada, con su traje puesto, que no se le ve puntada. ¿Cuál es? Es la gallina. ¿Verdad? La gallina. Pero si ustedes ven, hay dos palabras que riman. Aseñorada y puntada. Vamos a practicar ahora con alguien que se le ve por acá. Tenemos esta que dice salta y salta, pero la cola le caja, no se rima con ninguna palabra. La cola le beso, tampoco rima beso con ninguna palabra. Dice salta y salta, pero la cola le falca. Miren ustedes, falca y salta tienen la misma terminación. Entonces, esas palabras se vienen aquí. Tengo otra acá, que dice una señora muy alargada, con el sombrero verde y la falda. ¿Verdad? Y la falda beso, rima beso con verde, con alargada, con señora, con rima con niño. Una señora muy alargada, con el sombrero verde y la falda, morada. La morada sirvía con alargada. Muy bien. Esta que traje por aquí también. Adivina, adivina, adivinaja. ¿Quién puso huevo en la? Gallina. ¿Rima gallina con alguna palabra de estas? No rima. Adivina, adivinaja. ¿Quién puso huevo en la? Ca. Caja, caja sirvía con aluminaja. ¿Verdad? Y para finalizar, esta que dice, tan redonda como queso, nadie puede darle un gallina. Gallina. Tan redonda como queso, nadie puede darle un gallina. No rima. Tan redonda como un queso, nadie puede darle un beso. Eso sirvía con queso. Muy bien. Esa es la actividad de la familia cansa donde nosotros practicamos la rima. Ahora vamos a continuar con la segunda actividad donde nosotros vamos a tratar de buscar una palabra que rime con cada uno de los números que yo quisiera. Aquí les pongo un ejemplo. Si digo uno, quiero desayuno. Si digo dos, se quemó el arroz. Vamos a buscar palabras que rime con esas palabras, con esos números. Si digo tres, doy vueltas al revés. Si digo cuatro, se cayó Renato. Si digo cinco, doy un brinco. Otra palabra puede ser hinco. Yo me hinco. Si digo seis, en España dicen de ellos. Si digo siete, me como un sorbete. Si digo ocho, me como un bizcocho. Y así voy, pues, sumando números y sumando palabras. Bien. Bueno, chicos, la siguiente actividad tiene que ver con aquellas imágenes que nos deja el poema. Voy a leer un poema. Escúchenlo cuidadosamente para que de acuerdo a aquellas cosas que sintamos podamos dibujar aquello que se nos viene a la mente. El primer poema es de Gabriela Mistral, que es de Chile. Y dice, dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Entonces, recuerden que habla de rosa, ¿verdad? Entonces, yo dibujo una rosa. Habla de colina, entonces yo dibujo una colina. Y todos aquellos sentimientos o sensaciones que el poema me deje, yo lo voy a dibujar en un hoja blanca. Vamos a continuar con otro poema, que es de Rafael Alberti. Y habla de un calamar. Yo ya dibujé el calamar, porque es muy difícil dibujarlo y lo hice a mi manera, pero ustedes lo hacen como ustedes puedan. Dice aquí, la niña que se va al mar, que blanca lleva la falda. La niña que se va al mar, hay niña no te la manche, la tinta del calamar. Que blancas tus manos niñas, que te vas sin suspirar. Ay, niña no te la manche, la tinta del calamar. Que blanco tu corazón y que blanco tu mirar. Ay, niña no te los manche, la tinta del calamar. Si ustedes ven, nos habla del mar, donde hay el calamar, en el mar. Yo dibujo unas olas del mar y puedo dibujar de hecho hasta la tinta que va derramando el calamar. Bien, todas aquellas cosas que se nos vengan a la mente después de escuchar el poema, pues los dibujamos. La siguiente actividad es juguemos a los jeroglíficos. Vamos a quitar este material que se nos ve los dibujos y vamos a trabajar con los jeroglíficos. Vamos a jugar a hacer jeroglíficos. ¿Qué es un jeroglífico? Pues son los lenguajes que utilizaban antes, por ejemplo, los egipcios con dibujos, ¿verdad? Para contar cosas, ellos dibujaban. Si hablaban, por ejemplo, de un ave, dibujaban un ave. No escribían la palabra ave como nosotros la conocemos en español. Entonces, aquí vamos a colocar un poema que dice, la mujer rana, la mujer rana y el hombre rana se casaron. Y en vez de tener perdices, tuvieron tres renacuajos. ¿Qué vamos a hacer para hacer un jeroglífico? Vamos a cambiar algunas palabras y las vamos a sustituir por imágenes. Así como hacían nuestros amigos los egipcios. Si ustedes se fijan, la mujer rana. Yo coloqué una rana, ¿verdad? Donde decía la palabra rana. La mujer rana y el hombre rana se casaron y en vez de tener perdices, tuvieron tres renacuajos. Podemos también sustituir la palabra mujer por una mujer. La palabra hombre por el dibujo de un hombre. Y así cada vez hacer más difícil nuestro jeroglífico. Vamos a intentar leer uno que ya tengo en mis fotos. Que es un poema de Gloria Fuertes y lo vamos a intentar leer. Ya tiene las imágenes, entonces leámoslo así. Mi cara. En mi cara redondita tengo ojos y nariz. Y también una boquita para hablar y para reír. Con mis ojos veo todo. Con la nariz hago hachís. Con mi boca como como palomitas de maíz. Y así podemos intentar con otros poemas infantiles sustituir las palabras por imágenes. Estamos construyendo de esta forma jeroglífico. Bueno chicos, continuamos. La siguiente actividad es jugar a los caligramas. ¿Qué es un caligrama? Un caligrama es un poema escrito en una forma, ¿verdad? Por ejemplo, si el poema habla de barcos, está dibujado en forma de barcos. Si el poema habla de casa, está dibujado en forma de casa. Esta forma novedosa de escribir poemas la hizo un francés, la inventó un francés llamado Apollineide. Apollineide era su apellido. Él escribió de cierta forma muchos poemas. De hecho hay muchos libros sobre poemas de Apollineide de esta forma en caligramas. Hoy vamos a aprender a hacer pequeños caligramas con unos poemas que yo extraeré. El primer poema es de Gloria Fuertes. Dice, Doña Pito Piturra tiene unos guantes. Doña Pito Piturra muy elegantes. Doña Pito Piturra tiene un sombrero. Doña Pito Piturra con un plumero. Si vemos, en el poema nos habla de guantes, nos habla de sombreros y nos habla de plumeros. ¿Y ustedes ven? Yo escribí aquí el poema sobre un guante. ¿Verdad? Sobre mi hoja blanca con un lápiz carbón y se la silueta. Y sobre él hice mi caligrama del poema de Gloria Fuertes, Doña Pito Piturra. Tengo otro acá de Labriela Mistral que se llama Todo es Ronda. Dice, los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niños jugando la tierra a abrazar. Como habla de ríos, dibujé el río y habla de olas, lo dije que es sobre una sola. Este es un caligrama del poema de Gabriela Mistral. Y si queremos jugar a otro caligrama, tengo otro aquí, que es un poema también de Gabriela Mistral que dice, Madre, madre, tú te besas, pero yo te beso más y el enjambre de mis besos no te deja mirar. Habla de besos. ¿Por qué damos los besos? Pues los damos con la boca. Entonces yo dibujé el poema sobre la silueta de una boca. Este también es un caligrama. Muy bien, y para finalizar, la última actividad que tengo es jugar a caracterizarnos. Por ejemplo, si nosotros vamos a leer un poema que tiene que ver con una niña en una naturaleza, entonces trato de recolocar flores. Si yo voy a leer un poema que trate sobre un perrito, pues tener imágenes de un perrito sobre un gato. Yo me voy a pintar unos ríos de gato. Bueno, este día traje un poema que tiene que ver con una niña, ¿verdad? Que está en un puerto. Casi todos los poemas tienen implícitas la imagen de las niñas y de las mujeres. Porque ya saben ustedes la fecha que estamos celebrando en este mes de marzo, que es la no violencia hacia la mujer. Entonces, como este poema yo lo voy a caracterizar, voy a hablar de un puerto, ¿verdad? ¿Y qué hay en los puertos? Pues hay barcos. ¿Y quiénes dirigen los barcos? Pues los capitanes. Entonces las mujeres también podemos ser capitanas de barcos. Ustedes ven, tiene un ancla y un sombrero de capitana de barcos. Y aquí tengo un barquito de papel, ¿verdad? Porque voy a hablar también del mar. ¿Y qué usan los capitanes? Pues usan un catalejo. Es decir, con un tubo que es de servilletas y ese tipo de catalejo para caracterizar mi poema, En medio del puerto, que es de un escritor español llamado Antonio García de Ingello, Especialista en Literatura Parálico. Dice el poema, en medio del puerto, en medio del puerto con velas y flores, navega un velero de muchos colores. Dice el poema, en medio del puerto, en medio del puerto con velas y flores, navega un velero de muchos colores. Dice el poema, en medio del puerto con velas y flores, diviso a una niña sentada en la ropa, su cara es de lino, que expresa su boca. En medio del puerto con velas y flores, se aleja un velero de muchos colores. Vamos a leerlo de nuevo, me voy a quedar callada y ustedes van a pensar cuál es la palabra que hace falta. La palabra que dice, en medio del puerto con velas y flores, navega un velero de muchos colores. Colores, correcto, diviso a una niña sentada en la ropa, su cara es de lino, que expresa su boca. Boca, muy bien. En medio del puerto con velas y flores, se aleja un velero de muchos colores. Colores, bien. Y así terminamos este pequeño taller de poesía, juguemos a los poemas. Los invito a que en su casa se den ese espacio a ustedes para escribir pequeños poemas que tengan rima con todas estas actividades que aprendimos este día.